Un simple sonido puede bastar para atraerte de la oscuridad a la luz. Nunca sé de antemano que nos depara un nuevo día, pero me gusta imaginarlo. Todo lo que alcanza la vista supera lo que había imaginado. La sensación de la nieve fresca, el giro perfecto, estas montañas. Olvidar durante un rato el mañana y simplemente sentir el ahora. La sensación de la nieve fresca. Los días terminan, pero las sensaciones perduran. Soñaré con ellas, pero solo hasta mañana. Buenas noches.